¡Ey! ¿Qué? ¡Pas esta horaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y hoy tenemos un episodio muy especial porque empieza el mercado de invierno Y eso significa que podemos empezar a fichar jugadores gratis para la próxima temporada, ¿vale? Esta serie, como sabéis, es una serie que va a ser larga Cuatro temporadas como mínimo, una por división Y eso contando que ascendamos las tres divisiones y que la primera temporada que estemos en primera ganemos Quiere decir que esta temporada va a ser una... esta serie, perdón Va a ser una serie larga y va a ser una serie la que vamos a necesitar Todo tipo de trucos, todo tipo de... 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 no sé, de... A ver, realmente no es un truco, no es un truco trae jugadores gratis, es algo que puedes hacer Y ahora veremos que no todos los jugadores van a venir a este equipo Hay jugadores a los que no les interesa venir a esta cuarta división Todo eso lo veremos ahora, ¿vale? Y sin más, vamos a entrar al centro de traspasos, ¿vale? No sé si empezar por aquí... sí, yo creo que podríamos empezar directamente fichando jugadores No, yo creo que al final es lo que queréis ver y es lo que vamos a ver Empezamos con los jugadores gratis, ¿vale? Os enseñé unos cuantos en el episodio anterior Y ya vimos que hay algunos jugadores... Bueno, cuando digo algunos quiero decir que hay bastantes jugadores realmente Que no quieren venir a cuarta división No quieren venir a la cuarta división A ver, dentro de lo que cabe es comprensible No tiene sentido pasar del Atlético de Madrid En el caso de Odín Al Leganés Estando del Atlético de Madrid en la Premier Y el Leganés en cuarta Dentro de lo que cabe es algo comprensible Vale, entonces lo que vamos a hacer es Estos jugadores... A ver... Dice... Parece que este jugador no quiere moverse de su club en estos instantes Esto lo dice con muchos de ellos Entonces yo no sé si este jugador, pues dentro de una semana Pues igual sí quiere venir No tiene pinta No tiene pinta de que vaya a cambiar su decisión En una semana Ni en un mes Pero... No está de más tener estos jugadores aquí Por si acaso ¿Vale? Por si acaso vamos a tener a estos jugadores que no quieren venir Por aquí Y lo que vamos a hacer es ir pues mirando Y fichando A los jugadores que sí van a venir A los jugadores que... Que bueno, que sí que tienen un interés real En venir a nuestro equipo Como veis lo tengo ordenado por valoración ¿Vale? Lo tengo ordenado por valoración Hasta esta cosa Después tenemos a Areola por aquí Que no quiere venir Y después tenemos por aquí jugadores jóvenes De los que ya os hablé Que bueno, a ver No van a venir gratis Pero sí podemos ficharlos en este mercado de invierno Y nos van a salir Bastante baratos Por cierto, este jugador es un tanque, ¿no? Este jugador, mira Este jugador no sé quién es Pero es un tanque que flipas, ¿no? Jalan Bueno, Jalan no sé exactamente quién es Pero tiene buen potencial Y es un tanque Y tiene 18 años Y buen potencial Hay que ficharlo Pero antes Vamos a empezar ¿Por dónde hay que empezar? Por Brahim Brahim juega en el Oporto El Oporto diría que no está en primera división Diría que está en segunda Y yo creo que es por eso Por lo que quiera venir, ¿no? Yo creo que no hay ningún jugador de primera Que quiera venir Pero jugadores de otras divisiones De segunda, de tercera división y tal Yo creo que sí Sí que son jugadores que tienen un poco más de interés en venir Brahim como veis Tiene 28 años No es demasiado mayor Y tiene 85 de media Tiene 85 de media Mi mejor jugador El mejor jugador que tenemos ahora mismo en el ganés Es Lunin 80 de media Y hay que recordar además Que Lunin está cedido Así que el fichaje de Brahim sería La hostia, ¿no? La hostia Que sería aquí La estrella Brahim va a ser la estrella de este equipo Y aquí lo estamos firmando ya Relevancia clave Tres años de contrato Sin cláusula Seguimos Y ahora queda pagarle el sueldo A ver cuánto quiere cobrar Brahim Ah, que lo tengo que ofrecer yo Le voy a ofrecer menos de lo que cobra En el Oporto ¿Vale? Y la acepta Y la acepta Le hemos pagado una buena prima de contrato Pero Brahim Viene al Leganés Cobrando 70.000 euros de salario 70.000 ¿Vale? Le hemos pagado ahí una buena prima De 800.000 ¿Vale? Está bien Pero Brahim es el primer fichaje De este proyecto del Leganés ¿Vale? Brahim, primer fichaje Lo tenemos ahí Por cierto, hemos visto que fichea a Hunter Y a Williams No puedo Ninguno quiere venir ¿Vale? Quizá cuando ascendamos a tercera Ya van teniendo un poco más de interés No lo sé Pero ahora mismo no tienen interés en venir Ni cedido Ni fichado Ni nada Hemos fichado a Brahim El siguiente objetivo Es Pepe Vale, diréis Pepe, 35 años Hostia, pero Pepe 83 de media Nuestro mejor central Tiene 77 ¿Vale? Pongámonos en situación Es que Pepe puede bajar Tres puntos de media Tener 80 Y ser el mejor central del equipo ¿Vale? Pongámonos en situación ¿Vale? Pepe tiene 35 años Sí Pepe tiene 83 de media También A Pepe le vamos a firmar dos años Pues sí Eso parece Pepe es un gran jugador Es leyenda de fútbol Y Pepe Aunque tenga 35 años Va a rendir bien Mirad Va a cobrar menos Va a cobrar mucho menos Casi la mitad De lo que cobra en el Besiktas Sí que es verdad Que va a tener una prima ahí De partidos jugados De 25 partidos jugados Pero ¿Quién sabe si va a llegar A esos 25 partidos jugados Con sus 35 años? Nunca se sabe Pero Pepe Segundo fichaje Para este gran proyecto Del Leganés Vamos con el tercero Y sinceramente No sé quién es el tercero ¿Vale? Vamos a ir mirando Y el tercero Que esté abierto a negociar Que va a ser Hostia Robén Tío Robén Tienes una edad Podrías venirte Pero bueno Vamos a Vamos a seguir mirando Riveri ¿Ves? Riveri sí quiere venir Robén Tienes que aprender de Riveri Joder Vamos a por Riveri Vale Frank Riveri Otra leyenda Sin duda Y que Va a venir a este equipo También ¿No? Riveri diréis 82 de media Pasa lo mismo que con Pepe Riveri te baja 3 puntos de media Tiene 79 Y sigue siendo el mejor delantero Del equipo Así que Riveri Es otro jugador Que sí Que va a venir Además ya veis Que estos jugadores Claro al tener tanta edad Ya pues Como que piensan En cobrar menos En cobrar menos Un año Bueno le vamos a firmar Dos años a Riveri Al igual que a Pepe ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos negociar contigo? No quiero cláusula Cláusula para Riveri ¿Y para qué? Y llega el momento sueldo Me decía ahí Que le podía poner 40.000 A ver Vamos a ponerle 50 Y medio millón Estamos probando Estamos probando Estamos probando Y no vamos desencaminados Para nada No vamos para nada desencaminados 56 Y una prima Por 20 goles Yo no sé si Riveri Va a llegar a los 20 goles Pero si llega Pues serán 2 millones bien pagados Frank Riveri Tercer fichaje De este equipo Como veis A ver Es evidente que no son jugadores jóvenes Es evidente ¿Vale? Es evidente Pero es lo que hay Tío Es lo que hay Y son jugadores que vienen gratis Y son jugadores de mucha media Tío Tampoco nos vamos aquí a quejar Daniele de Rossi Vale Daniele de Rossi Es el siguiente joven Pues otra igual 35 años ¿Qué le vamos a hacer? Tío Si son jugadores de 35 años A ver No podemos hacer nada Tío Es lo que hay en el mercado Y es lo que puede venir gratis Y si viene gratis Pues bueno es Vale Bueno es Porque es que Pagando No íbamos a poder traer a estos jugadores ¿Vale? O a jugadores de este nivel No Con el sueldo Con el presupuesto que tenemos No íbamos a poder fichar Un jugador de 82 de media Como de Rossi O de 85 de media Como de Brahim Si no es así gratis ¿No? En fin De Rossi que nos plantea Ahí un sueldo La mitad de lo que cobra la Roma Prima de contrato No sé qué La cláusula de partidos Creo que era la cláusula En fin De Rossi Otro fichaje más Cuatro fichajes llevamos ya Y vamos a por más Vamos a por más Aquí nos acabamos Estracosa Estracosa Si es un portero joven Estracosa Va a ser nuestro portero titular A no ser que Que tengamos aquí Cuatro millones Digo cuatro millones Como si fuese mucho A no ser que tengamos Cuarenta millones de presupuesto Estracosa Será nuestro portero titular La próxima temporada Jugador Con 86 de potencial 23 años Como estáis viendo Evidentemente Roll de clave Y Estracosa Me gusta bastante Por eso Es de los pocos jugadores Así jóvenes Que acaba contrato Y que Y que podemos traer Al equipo gratis Y oye Estracosa Es un jugador Que yo creo que va a tener Un largo recorrido En este equipo Al contrario que Riverio O que de Rossi O Pepe Estracosa Uff Sueldo Vamos a ponerle 25 A ver como A ver si le gusta 25 y 300.000 Le gusta Le gusta Estracosa Que es Otro de los nuevos Fichajes de este equipo Y después de Estracosa Yo diría que ya Yo diría que aquí Nos hemos quedado Aquí nos quedamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a por Haaland ¿Vale? ¿Quién es Haaland? Pues es el jugador Este que ya os he dicho A ver Os confirmo el potencial De este jugador Pero era buen potencial ¿Vale? Haaland Haaland Como se llame Tiene 85 de potencial ¿Vale? A ver No es el potencial De la vida Pero es el potencial Uno de los Si lo fijamos Sería uno de los mejores Del equipo De hecho No sería uno de los mejores Sería el mejor potencial Del equipo Solo por detrás De Looney Y Looney se va A final de temporada Así que sí Sería el mejor jugador Del equipo En potencial Quiero decir Vamos a ofrecer Una cantidad Por su traspaso ¿Vale? Tiene Casi 2 millones de valor Pero hay que tener en cuenta Que acaba contrato En 6 meses Entonces vamos a ofrecer 900.000 Que es lo que nos decía Ahí un poco el juego Vale A ver Se ha enfadado Se ha enfadado No pasa nada Pasaremos una semana Avanzaremos una semana Y veremos que nos cuenta aquí El representante Del molde Vale Pues hemos hecho Bastantes cosillas Hemos hecho aquí 4 o 5 fichajes Haran Haran De momento No lo hemos podido fichar Intentaremos fichar ahora No sé cuánto Tendremos que pagar por él Y teníamos unos 7 o 8 millones aquí Y bueno Nos hemos quedado con 3 A ver Son jugadores gratis Entre comillas Hay que pagarles el sueldo Y hay que pagar La prima de contrato El sueldo No se lo pagamos ahora Pero la prima de contrato Si hay que pagarla ahora Pero claro Siempre te sale más barato Pagar solo la prima de contrato Que pagar la prima de contrato Y el precio del traspaso Así que bien Son buenos fichajes Son fichajes interesantes Y que yo creo que van a aportar Bastante al equipo La próxima temporada Y esta temporada Pues tenemos ahí La posibilidad De fichar a Haran O como se llame Y bueno Pues a mitad de temporada Es un fichaje Que nos puede venir bien Tenemos aquí el mes de enero Con varios partidos Como veis Este es el primero Que tenemos contra el sol Fuera de casa En casa Perdón Y ya veis por aquí Hay algún partido interesante No sé si vamos a jugar Un partido hoy También os digo Porque Con el mercado y tal Bueno No sé No sé Igual jugamos Igual jugamos Igual no No lo sé Vamos contra el Sassuolo ¿Vale? Y vamos con el equipo suplente Ya sabéis Entre semanas Siempre solemos jugar Con los suplentes Y vamos a ver Si somos capaces De puntuar Frente al Sassuolo Ya digo puntuar Ya no digo ganar Porque Sassuolo Es un buen equipo Y estamos con los suplentes Realmente es complicado Pero Roland marca Roland marca Bien Bien Por cierto Me he enterado De que Carrillo Está cedido en el Leganés No es jugador del Leganés Así que Roland Roland puede ser Que acabe de titular Ha empatado A Teng El primer gol de Roland Y ha empatado Lirola El segundo gol de Roland En serio Joder Joder a ver tío Veía difícil ganar Pero claro Cuando te pones por delante Una vez Lo ves más cerca Y cuando te pones por delante Una segunda vez Pues lo ves más cerca todavía Pero no 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 El Sassuolo nos ha empatado Y lo único bueno Es que no hemos perdido Demasiado puntos No hemos perdido el partido Y seguimos ahí En puestos de playoff Ofecta por Bustinza El Sporting A ver tío Están pesados con Bustinza Están pesados Pero es que yo no puedo vender A este jugador tío Ni aunque sea una oferta Irrestazable Es que Bueno a ver Con una oferta irrestazable Quizá sí Pero es que No puedo vender a este jugador Tío Si es el mejor central Que tenemos tío No Quizá con una oferta Muy buena Si podría fichar A un sustituto De calidad Pero Pero no sé Ahora mismo Ahora mismo está complicado eso Pero hemos partido Contra el Rennes Este partido ya es El fin de semana Y este partido ya lo van a jugar Los titulares Rodan y Carrillo Están teniendo ahí Una buena disputa La que se va a sumar Alain También está por ahí Michael Santos Que bueno Pues no está mal Cuando sale Ahí Hay una buena disputa En la delantera Es interesante Me gusta tío Me gusta Me gusta que estén así Los jugadores tío Drecio Marca Es bueno que haya competencia Y Ya os digo que la hay La hay Michael Santos por ciento Que también está cedido Es que los tres delanteros Del equipo Están cedidos Si citamos a Alain Pues sería el primero En propiedad Del Leganés Estamos ganando Con ese gol de Recio Ha habido cambio Sale Valverde Sale Merino Sale Roland Y No nos va a marcar el Rennes Marca Carrillo De penalti Para sentenciar en el 88 2 a 0 Ganamos al Rennes Sumamos tres puntos En este partido Bien me gusta Bien me gusta Somos líderes Bueno 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 Pero que ha pasado aquí Pero que ha pasado aquí Somos líderes Me gusta tío Sí así sí tío Por cierto Hablaba de los delanteros En Nesiri También es delantero Y en Nesiri Sí es el Leganés Lo que pasa que claro En Nesiri Como lo utilizamos A ese extremo Pues No lo estaba teniendo Tan en cuenta Pero Nesiri ¿Tenemos otro lateral Pero ahora mismo? Ahora mismo Hemos avanzado Podemos volver a negociar Por este jugador ¿Verdad? A ver Alan Aquí está A ver Es que mira Quizás tendríamos que ofrecer Entre 760 Y 2 millones Para tener opciones De ficharle He ofrecido 900 Y directamente ha rechazado Se ha pillado ahí Un mosqueo importante Vale es que si le doy a delegar Directamente ofrece Entre esas cantidades Empieza ofreciendo 760 Y no pasa De 2 millones Vamos a volver a negociar Segundo intento ¿Vale? Segundo intento 900 Les ha parecido Ridículo Vamos a ofrecer Pues no sé Un millón Un millón 300 Vamos a ofrecer Un millón 300 Son 400 mil más Hostia Es que me estás pidiendo Medio millón más De lo que yo te he ofrecido antes Y no veas Como te has puesto antes Que me has mandado a la mierda Que me has mandado a la mierda Representante del molde Increíble Muy increíble Vamos a subir esto al 5% Y... Y te voy a volver a poner Un millón 300 Venga Un millón 350 Venga Lo vamos a firmar Y por un millón 350 Que no es mucho dinero Vamos a poder fichar a este jugador Erling Braut Alain O Alain O Alain No sé cuál será la pronunciación Del nombre de este jugador Es noruego Y yo no sé noruego Renunciamos el acuerdo Negociamos el acuerdo Si alguien sabe noruego Que diga la pronunciación abajo En la descripción En los comentarios Pasando A ver, relevancia Hombre, ahora mismo Tenemos 4 delanteros centros ¿Vale? En plantilla Contando Nesiri Vamos a ponerte promesa Ocasional Vale, te firmo ocasional A ver, este jugador Sí que es verdad Que parte como el jugador Con menos media Eso es una realidad Pero también parte Como el jugador Con más potencial Quiere decir esto Que a este jugador Sobre todo Los partidos que juegue Le vamos a dar Bastante... Bastantes minutos ¿Vale? A este jugador Le vamos a dar una importancia No quiero ponerle cláusula Y quiere que hablamos del sueldo A ver, cobras 1.900 Si te pongo 5.000 Tú vas sobradísimo Para mí 5.000 es una miseria Y tú con 5.000 vas sobradísimo Teniendo en cuenta Que no llegas ni a 2.000 ahora mismo ¿Verdad? Vale He querido asegurar ¿Vale? He querido asegurar Al final 5.000 Ponerle 5.000 de sueldo Es una miseria Para mí, ¿vale? Y por eso Para el jugador Es un cambio bastante importante Y es por eso Es que no he querido arriesgar Lo más mínimo He dicho Venga, te pago ahí Lo que tú quieras Y fuera Vale, pues este jugador Que llega al equipo Y que puede que tenga Sus primeros minutos En este partido Vamos a jugar contra Sí, vamos a jugar Contra Olimpiakop ¿Vale? Contra Augsburgo Pues Pues iremos en simulación Y a este jugador Alán Lo vamos a poner En el banquillo Ya hemos visto Que este jugador Es un jugador rápido Bueno, sí O sí 81 de velocidad Pero mido en un 93, ¿eh? Estamos hablando De un jugador Tanque alto Pero que además es rápido No tiene mucho de voleas 60 de voleas Hay que entrenarlo, ¿eh? A este jugador Hay que entrenarlo Definición 70 A ver, no está mal Teniendo en cuenta Que tiene 68 de media Tira bastante fuerza 84 Y precisión de cabeza Y tal 60 de precisión de cabeza A ver ¿Cómo que hay 60 De precisión de cabeza? A ver, si este tío Es un tanque Debería tener Una buena precisión de cabeza Digo yo No lo sé Da igual Ahora lo probaremos No sé qué hace Carrillo aquí Vamos a poner Arnaiz mismo Y vamos a jugar Con el equipo suplente ¿Vale? Vamos a jugar Con el equipo suplente Contra Contra Olimpiakos Joder, contra Olimpiakos Y nada Pues esto va a ser El partido de este episodio En principio No va a haber más fichajes Y vamos a por Olimpiakos Podéis dejarme abajo En la descripción Jugadores que sabéis Al igual que Alan Que acaban Contrato en 6 meses Pero que son menores De 23 años O incluso Podéis decirme Jugadores que acaban Contrato dentro de 6 meses Y bueno Pues lo podemos buscar Y podemos ver Si pueden ser interesantes Es que realmente Un jugador de 75 de media Que venga gratis Nos puede venir bien Es una realidad ¿Vale? Así que ya sabéis Podéis dejarme en la descripción Jugadores En la descripción otra vez Podéis dejarme en los comentarios Joder Jugadores que acaban Contrato dentro de 6 meses Vamos al partido Contra Olimpiakos Bueno Estamos aquí en un estadio Falso Porque Dudo yo mucho Que el estadio de Olimpiakos Este me juego Estamos en el estadio Nether Este no es el estadio Olimpiakos Pero si nos enfrentamos A ellos Como locales Y vamos a por Los 3 puntos Y a por el liderato Que estamos ahí Que buena la dejada Y la parada De José Sá Que no está nada mal Uy que bien Uy que bien Roland Y que mal Samper Que mal Samper Que falla un pase claro Antes ahora Falla este Solo contra el portero Que bien En Fede Valverde Para el Nesiri Y el Nesiri Que revienta la portería Revienta el portero Revienta a todos Con ese primer gol Ay no me lo veo Sao y Merino El pase atrás A Roland Y Roland Van de la grada Hostia La ha sacado roja Expulsado a jugador De olimpiakos La falta La verdad es que ha sido Bastante clara Ha sido de roja Y vamos a ver Si conseguimos acelerar En la última ocasión De la primera parte Vamos a pedir aquí El centro Vamos a ver A ver si me la pone bien Aquí a Nesiri Ojo Bueno El remate no ha sido Demasiado bueno La saca la defensa De olimpiakos Oye Se ha bugueado El tiempo de descuento O que Si se ha bugueado Y no se porque Me lo ha cortado Cuando estaba ahí En la frontal Con Valverde En fin Acaba la primera parte Nos vamos con 0-1 Acaba de expulsar También a un jugador De olimpiakos Así que Creo que vamos a tener Una segunda parte cómoda Ha expulsado Bueno no se si ha sido Al lateral izquierdo Exactamente O O lo ha movido de sitio No se pero Olimpiakos Vamos a poner a Roland En la banda Y vamos a probar A nuestro nuevo jugador Vamos a probar A Alain Como delantero centro Vale Este tío es un tanque Es un delantero centro Zurdo Y vamos a ver Como lo hace Joder Es que Mirad que tanque tío Es que es un tanque tío Increíble Ojo a Nesiri Para la llegada de Alain Con el rebote Madre mía Que lamentable Espectáculo Acabamos de dar Pero ha acabado en gol Vale ha acabado en gol Para nosotros Marca Samper El 0-2 Alain Bueno pues se iba marcando Un debulgo veador A lo Vinicius No así de rebote Pero no No ha sido su gol Veremos si Si el debut Acaba siendo Con un gol normal O acaba siendo Con un gol a lo Vinicius Uy Alain Que lo vuelve a tener tío Que bien Alain Que bien Alain Que no marca gol Pero que le da un pase ahí Maravilloso para Nesiri Que hace su goblete Oye ni tan mal el partido Ojo No me lo creo No me lo creo Tenemos otra relación Con Alain Que ha tenido 3 Y que no ha metido Ni en la pelea Se ha quedado allí tirado Porque es que No se lo cree Es que no se lo cree No se lo cree No me lo creo yo Que no yo Marqueba gol en este partido Pero aún así Su aportación ha sido muy buena Ha provocado el segundo gol Clarísimamente Y ha marcado Ha marcado no Ha asistido En el tercero la verdad Un gran debut el de Alain 7 con 4 solo Como que Como que asistencia Asistencia 0 A ver Evidentemente El segundo gol No es una asistencia Aunque provoca el gol Pero no es una asistencia Pero el tercero Si El segundo gol de Nesiri Ha sido una asistencia clarísima Como que no Se lo ha puesto el pasalobeto Sports Como que no Tío Que pasa Ya me quieres evaluar al jugador Al jugador este Que también le ha ido Pues este jugador Va a ser un crack Y me ha gustado Me ha gustado bastante La verdad Ha provocado el segundo gol Ha dado una asistencia De tercero Aunque el juego no lo cuente Y La verdad es que ha tenido Un muy buen debut Y nada más La verdad No vamos a ver mucho más Ya por aquí Vamos a avanzar Venga Vamos a llegar hasta el partido De la Augsburgo Sin verlo Pero vamos a llegar hasta ese partido Por si llegase una oferta Por si pudiésemos ver algo Y si no Pues aquí lo vamos a dejar Rueda de prensa Nada No hay nada Pues nada Lo dejamos aquí Lo dejamos más aquí Vale Como decía antes No se que me pasa Que estoy Me está costando hablar hoy Como decía antes Podéis dejarme en la descripción Otra vez en la descripción Podéis dejarme en los comentarios En los comentarios ¿Cuántas veces he dicho En la descripción? Tres veces por lo menos Dejadme en los comentarios Jugadores que acaben Contra toda esta temporada Y que queréis ver en el equipo Realmente Nos vale cualquier jugador Vale Nos vale cualquier jugador Con más de 73 74 de media Vale Más o menos Esa media como mínimo 73 74 Y a partir de ahí Realmente Nos vale cualquier jugador Tened en cuenta también Que la próxima temporada Hay muchos jugadores Que se van el equipo Y Una última cosa Antes de acabar Es que Esta serie Tocaba el vídeo ayer Ayer Día de navidad La verdad es que No me daba tiempo No pasaba Así que Hoy vais a tener este vídeo Miércoles 26 El viernes Tendréis otro El domingo Tendréis otro Vale Cada dos días Y a partir de ahí Vale La semana que viene Empezaremos a tener Un nuevo horario Para esta serie Que será martes Jueves Y sábado Vale No sé cuántas semanas Estaremos con martes Jueves Sábado Pero por lo menos La semana que viene Va a ser así Y la siguiente seguramente También Y a partir de ahí Pues ya iremos viendo Cómo hacemos esta serie Quizá acaba alguna Y acabamos temporada En alguna serie Y ya quitamos esa serie Y metemos esta Ya veremos cómo lo hacemos Vale Pero de momento Esta semana Miércoles Viernes Domingo Habrá Superliga Definitiva Y la semana que viene Y la otra Martes, jueves y sábado Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y os sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós